Yo nací en este país y no veo por qué tienen que tratarme diferente que a cualquier otra persona. Asegura AZ, el nombre que la Unión Americana de Libertades Civiles, conocida por sus siglas en inglés como ACLU, le dio a esta joven de 18 años quien nació en la ciudad de Nueva York en 1994. Se graduó en la cima de su clase, fue una de las mejores estudiantes de su clase de la secundaria y solicitó ayuda financiera del Estado, como hacen muchos estudiantes en su último año de la secundaria. Sin embargo, su solicitud fue negada. Porque el Estado decidió que los padres no eran residentes permanentes y que eso le impedía obtener ayuda. Lo que llevó a que esta organización presentara una queja legal en su nombre asegurando que sus derechos civiles fueron violados por GESA, la agencia encargada de procesar las solicitudes de fondos estudiantiles. A ninguna persona le gustaría saber que su vida está en pausa por algo que no es culpa de ellos. De acuerdo a la representante de ACLU, esta práctica se ha venido ejerciendo desde el 2005, lo que ha afectado a miles de estudiantes en el Estado Jardín. Situación que cambió ayer luego que la Corte Superior de Apelaciones de New Jersey diera a conocer, después de casi un año, que lo cometido contra AZ fue inconstitucional. Las agencias gubernamentales les ha enviado un mensaje de que no pueden aplicar la ley como les da la gana. Victoria, que es agridulce ya que esta joven quien sueña con ser periodista se vio obligada debido a razones financieras a obtener un trabajo de tiempo completo, así como asistir a un colegio comunitario donde no ha podido estudiar su carrera. Esto a pesar de haber sido aceptada a la universidad. Hay muchos casos de muchos inmigrantes que vienen aquí a superarse y no pueden porque esos obstáculos siempre aparecen. Con este fallo, la Corte espera que de ahora en adelante estudiantes quienes son ciudadanos americanos como AZ no sean discriminados. Desde Newark, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en Español.